las gestiones que está haciendo nuestro síndico leo francis zorrilla ramos mire qué linda está la calle mire cómo está en tal vía merecer el barrio sin entidad detrás de play mire esa calle estaba malísima esa calle estaba quedado a pena mire de play de sinandiana mire mire cómo está la calle mire qué linda mire ahora pueden cruzar los vehículos eso está haciendo gestiones de todos síndico leo francis zorrilla con obra pública recuerde que estamos aquí enfocando la calle de sinandiana mire detrás de play que aquí no se podía caminar mi otro bache bache son gestiones que está haciendo nuestro síndico leo francis zorrilla junto a la gobernación provincial ahí está viendo lindo para la calle mire mire qué hermoso mire esas gestiones de nuestro síndico leo francis zorrilla ramos tenemos que dar un aplauso de mire 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 cómo también mire 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 qué linda mire esto parece un puerto rico mire entalviando toda la calle del barrio sinandiana del seibo leo francis orilla junto a la gobernación provincial leo francis de ramos mire son los camiones que están ahí entalviando toda la calle del seibo leo francis orilla junto a la gobernación que busque obras públicas estamos aquí frente al 911 del seibo estamos aquí frente al 911 del seibo ustedes ven ahí mire 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 cómo están están en calle que no se podían caminar no se pueden andar y la gestión es que está haciendo leo francis orilla una gestión es que debe de agradecerse para toda la vida mire 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 el aparato ya ve entalviando toda la calle ahí del 911 6 911 y deben lo lindo que está la calle del sector sinandiana detrás del play de sinandiana gestiones de leo francis orilla ramos síndico municipal mire 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 y nandiana está bonita toda la calle está entalviada gestiones de leo francis orilla ramos entalviando toda la calle del seibo y son cosas que se agradece cosas que uno tiene que ver lo que está haciendo nuestro síndico leo francis orilla ramos es el 911 ya es el edición del 911 mire como tal la gente trabaja o aquí trabajando en el entalviamiento toda la calle del seibo de nuestro síndico leo francis orilla ramos ok pedro algo histórico algo terrible bueno pero no 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 es que no vota pero no tiene madre porque se ve nunca ha visto así no 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 porque no tiene vota pero por lo que tuve esto es lo que tiene de leo francis orilla ramos y también en la calle del seibo mire qué linda está en la calle el seibo son gestiones de leo francis orilla ramos ahí mire está la calle del seibo leo francis que lindo es el barrio guau qué bonita se ve la calle y de leo francis gestiones de leo francis orilla ramos entalviando el seibo mire qué lindo se ve en el barrio mire mire son gestiones de leo francis orilla ramos índico municipal guau está viendo toda la calle del seibo toda la calle está entalviando gracias leo francis orilla ramos guau qué bonito entalviando el seibo por donde quiera vale instalaciones de toda la calle guau guau qué bonito guau